Vamos ahora a Coetzalán, fíjese, ahí chocó una patrulla, algunos testigos dicen que los oficiales viajaban a exceso de velocidad. Así fue como una patrulla del municipio de Coetzalán chocó contra una camioneta estacionada en la calle 2 de abril. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 horas. De acuerdo con testigos, los oficiales conducían a exceso de velocidad, a pesar de que el piso se encontraba mojado. Lo anterior habría provocado que perdieran el control y colisionaran contra la unidad. Tras el impacto, los policías intentaron darse la fuga, pero el conductor de un vehículo que vio lo que sucedió se puso enfrente y evitó que los uniformados escaparan. Por lo anterior, los policías tendrán que pagar por su irresponsabilidad.